Además, y en el capítulo de detenciones, la Policía Nacional de Fuerteventura ha detenido a dos mujeres de 44 y 22 años de edad, la mayor con antecedentes policiales, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. A principios del mes de junio del presente año, la Policía Nacional de Puerto del Rosario recibe varios avisos de un posible punto de venta de drogas en la capital majorera. Por ello, y para corroborar dicha información, da comienzo una investigación policial. Los agentes policiales pudieron corroborar cómo efectivamente en dicho domicilio acuden numerosas personas a cualquier hora del día con la intención de adquirir droga. En dicha vivienda viven una madre e hija, que serían las presuntas facilitadoras de las sustancias estupefacientes. Con la correspondiente orden judicial se realizó un registro domiciliario donde se les incautaron 33 gramos de cocaína, 4,8 gramos de crack, 3.300 euros en efectivo. Una báscula de precisión, una pistola simulada, un cuchillo, una pistola táser y un bate de béisbol.